Hola que tal amantes del arte, el día de hoy les voy a contar mi experiencia con algunos cursos de doméstica Mucha gente en el canal siempre pregunta Gorras, alguna vez has seguido algún curso de dibujo de coloreado ¿Has estudiado en algún sitio que me recomiendes para mejorar a la hora de dibujar y colorear? Pues la verdad es que no Pero te voy a recomendar algunos cursos que quizás compré por allí Para averiguar y sacarme la duda si son tan buenos como lo mencionan muchas veces en todos los anuncios de los videos Así que vamos a dar un recorrido por esa página que es Domestica Y ahora si nos trasladamos amigos hacia la web de Domestica Muy fácil de entrar, Domestica con K al final Y te vas a encontrar una gran cantidad de videos Obviamente yo soy peruano y me sale el precio aquí en soles Así que tú tienes que ir viendo cuál te sirve A mí me salió esa cantidad de anuncios amigos cuando yo empecé a subir videos de grafito Y un poco de ilustración Como que me empezaron a saltar publicidades Como que, ah ya todo es esto, entonces pum, te mando cursos Entonces me empezó a salir alguna publicidad Y lo raro que noté en algunas cosas amigos es que a veces te sale el precio Yo creo que el tope de cualquier curso más o menos es 50 soles Llega a 50 soles y de pronto por ahí te sale oferta del día 30, 20, no sé por qué Pero es como cuando vas a comprar algo y seguramente el video no se está vendiendo muy bien Y te dan ofertas, ¿no? Cuando yo los compré, yo compré dos cursos creo, tres Me salieron, llévate dos por 40 creo Y yo dije, ¿qué? Ya, vamos a comprarlo Y era una ilustración y uno de cómo colorear realismo Y yo dije, voy a ver, porque la gente normalmente siempre dice gorra, realismo, 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 realismo Y este, bueno, este video, bueno, este curso lo compré hace mucho Pero no lo he aplicado en ningún video, todavía Ya me miré el curso, el señor que da el curso da muy buenos tips a la hora de colorear sobre todo Y ahorita vamos a revisar Los precios, como te digo, se mantienen así Las ofertas a veces cambian mucho, eso sí les digo Por ejemplo, un día dice, el curso tal está a 50 soles Después te metes nuevamente en una hora y ya bajó a 30 Al otro día está a 70 A él le digo, ¿qué mierda pasa acá? Lo harían constantemente, así que yo una vez esperé que baje Y nunca bajaba, luego de una semana creo que bajó Así que chapé el curso y hay muchos Vamos a meterme a mi perfil A ver Aquí está, mis cursos dice aquí Vamos a meternos A ver, yo tengo ese aquí que es Ilustración Digital de Fantasía y Ciencia Ficción Este curso me gustó mucho Como lo explicaba el pata, paso a paso Como agarrar pinceles Pero en sí, más que me enseñara como hacerlo Porque en sí, yo ya sabía Mirando otros tutoriales quizás de YouTube Lo explicaba de una manera que era más comprensible Igual es un pack como que de 10 videos Cada video dura un minuto y medio Así que, ustedes ya dependen de ustedes Y yo lo recomiendo Lo recomiendo para las personas Que no sepan nada de ilustración O sea, que tengan un nivel intermedio Un poquito, un nivel básico Porque como que yo ya había ilustrado antes Ya sabía cómo aplicar sombras Cómo aplicar capas Cómo hacer diferentes tipos de pintados Con los pinceles A mí me sirvió más como que Ah, ya me voy a ver su video Si me dices Oye, ¿pagarías nuevamente? No sé si pagaría mucho por ese video Porque a mí me sirvió más A nivel de algunos consejos Que me sirviera todo el paso a paso Que yo realmente ya sabía Así que, vamos a entrarnos rápidamente A este primer curso Que es Ilustración Digital de Fantasía Y Ciencia Ficción Si me preguntas Gorra, ¿Llegaste a terminar este curso? La verdad es que lo seguí Casi al nivel de acabarlo Pero mi laptop se me logró Y se me borró el archivo que estaba haciendo Pero fue a la mierda Todo lo que había avanzado Aquí, ya les explico rápidamente el curso El pata enseña a crear personajes Te dice, oye Cuando tú tengas la idea de crear un personaje Debes pensar en tal, tal, tal cosa Teniendo esos tres tips básicos Bueno, vas a implementarlo en tu dibujo Creas tu personaje Y luego te lo enseña a colorear paso por paso Obviamente Él hace su propio personaje Te ayuda a construir un personaje Con diferentes herramientas O sea En qué tiempo está basado Cuál es tu personaje Cuáles son los accesorios que llevaría Y muchas cosas así Y luego de todo esto Ya empieza el coloreado Te da unos tips buenos De quizás meterle algunas sombras A agregar pinceles Pero Este programa que utiliza Es el Clip Studio Que muchos de ustedes quizás lo han utilizado O cuando han comprado su tablet Le ponen el código Y le dan algunos meses gratis Porque este programa es pagado Y es muy bueno Me lo han comentado bastante Yo no lo he comprado Cuando lo tuve alguna vez Me pareció muy bueno Es muy parecido a Photoshop Y a MediaBank Pie Pro Pero Te da algunas herramientas Que te pueden ayudar A mejorar Y a facilitar Eso de pintar en digital Yo no lo he comprado Me miré el curso Y cuando lo miré Dije Mierda Necesitaba ese programa Y no lo tengo Pero igual implementé Los conocimientos que me dio él Utilizándolo en MediaBank Pie Pro Utilicé el MediaBank Pie Pro Porque es un poquito más fácil De agarrar los elementos Que quizás del Photoshop Igual el Photoshop Ya también he pintado Y es parecido Todos los programas De ese tipo Para pintar en digital Son parecidos Así que Como les digo ¿Cuántos cursos son? Ahora dice Presentación Bien Exploración Producción Y diseño Color Proyecto final Yo creo que me quedé A veces Yo me quedé Producción y diseño Presentación Él se presenta Bueno Exploración Como les digo Les da más o menos Los tips De cómo construir Tu personaje Y luego En producción y diseño Vamos a entrar Para ver En qué me quedé No recuerdo Yo ya casi estaba terminado Mi dibujo Había hecho un póster De unos tres personajes No Y inventé cuatro personajes Eran dos hombres Una chica Y un villano El curso es muy chévere La verdad El tipo dibuja Muy bien Y se colorea Súper bien También Así que Aquí les doy Rápidamente Una pasada Porque creo que Esta vaina debe estar No se puede mostrar Así que Ahí la voy mostrando Y luego Él se Te enseña a colorizar Y luego tienes que tú Presentar tu proyecto final Obviamente Gorras Y luego de hacer todo eso Hay algún beneficio Sí Creo que puedes sacar Un certificado Del mismo Domestika Te dan ahí Como que Has seguido el curso Y lo has terminado Así que Un check más Para cuando Quieras aumentar Ahí tu Tu currículum De algún Curso extra Que has tomado Así que Ese es el curso De ilustración Digital Que a mí Como les digo Me sirvió Para tomar Unos consejos Pero yo Generalmente Lo recomiendo Para personas Que están En un nivel Básico De ilustración Y quieran Aprender más Como que Hoy No sé Donde sea Tal herramienta Esta Otra Otra cosa Que les digo Es que Utiliza El Clip Studio Y si no Tienes El Clip Studio Y estás En un nivel Básico Pues te vas A perder Utilizando Otro programa Porque al menos Yo sé Utilizar Photoshop Y sé Utilizar El Media Bang Pi Pro Pero Si no Lo supiera Usar Y me Quiera aventurar Admiro Este tutorial Pero con Otro programa Pues que No te vas A reír Mucho Así que Trata De tomar Estos consejos Si quieres Seguir Este tutorial Ahora Vamos Con el Segundo Curso Es de Ilustración Digital Para cuentos Infantiles En Si Este curso Lo compré Doble Me costó 40 soles O 45 soles A veces Lo ponen En oferta Y me vino Ilustración Digital Y también Ilustración Digital Con volumen Y textura Yo lo revisé Rápidamente Amigos Y no recuerdo Muy bien Pero creo Que es Con Photoshop El de arriba El de abajo También Creo Así que Lo voy a Revisar Digo creo Porque no Lo llegué A terminar Solo lo miré Más seguí El de arriba Porque en ese Tiempo Yo quería dibujar En Otro programa Que no sea Photoshop Porque yo No colorizo Mucho Allí Porque no sabía Mucho Usar los pinceles Como les dije Me he aventurado Igual que ustedes A usar programas Sin haber estudiado Esa parte Pero a medida Que voy mirando Voy sacando tips Y me doy cuenta Que casi todos Los programas De ilustración Son similares Así que Vamos a meternos Aquí A ilustración Digital Para cuentas infantiles Yo miré Esta introducción Recuerdo Amigos Y me pareció Chévere Como te enseñan Te enseñan A bocetear Luego te enseñan A usar pinceles Y a colorizar Todo en Photoshop A mi por ejemplo Esta parte del curso Si me gustó verla Y creo que para la gente Que sea en un nivel Básico como yo Les va a servir bastante Sobre todo En las que quieran Empezar a aprender Gorras Pero ¿Dónde consigo Photoshop? A veces hay Tutoriales en YouTube De Photoshop Portable Que te puede servir Y lo puedes cargar Y utilizar Libre Durante un buen tiempo Mira Aquí te muestran Rápidamente Cómo es la colorización Bueno Tu teoría de color Para que aprendas Amigo Y Cómo crear tu personaje Y luego colorizar Oye gorras Pero y luego Explicaste algo Sobre el certificado Si amigos Pero ahí Aquí te mandan tareas Si te das cuenta Allí dicen tareas Entonces tienes que cumplir Las tareas Para poder Sacar tu certificado Que tomase Este curso Así que Vamos a ver El tercer curso Que les mencioné Ahorita Este tercer curso También lo compré Con el anterior En un pack Como les mencioné Es ilustración De digital y textura Este también es en Photoshop Y te ayuda bastante A obtener unos grandes resultados Sobre todo Para las personas Que quieren aprender A manejar pinceles Y yo se los recomiendo Porque cuando yo lo vi Dije Qué chévere ¿Por qué a todos Nos gustaría tener Este tipo de ilustraciones? Obvio Depende a lo que tú Te dediques dibujar ¿No? Porque Si quieres ilustración En anime Si quieres ilustración Realiza Bueno Ese Básicamente Es darle volumen A una ilustración Más o menos En 2D Que te termine En 3 Así que Vamos a ver Qué tiene Este curso Nos dirigimos A la parte De contenidos Y vamos a poner aquí Bien adiós En su introducción Dice Antes de tomar el lápiz Ahí seguramente Nos enseña Algunos recursos Para dibujar E ilustrar Tu presentación final Y manos a la obra Bueno Ya te va enseñando Cómo manejar El programa Del Photoshop Miren aquí Les voy a mostrar Algunas tomas No les puedo mostrar El video Porque es pagado Pues Y nos vamos A la parte Manos a la obra Y vamos a ver Bueno Los videos Que están subidos Yo les digo Que los videos Son más o menos Algunos Duran entre 2 minutos Algunos entre 5 minutos Otros de 10 minutos Así que Les va a servir Cómo colorear Este personaje Paso a paso Como les digo A las personas Que están en un nivel básico Les va a servir mucho Este tutorial Estos consejos De esta persona Y que quieras aprender Sobre todo A pintar En Photoshop Yo creo Que lo principal Que puedes aprender Aquí Es ubicar Las sombras E iluminar Bien a la hora De colorear Así que Te puede servir Si te quieres Iniciar En pintar Digitalmente En Photoshop Ahora vamos Con el siguiente curso Y vamos casi A la parte final Del video Tenemos técnicas Experimentales Con acuarela Para principiante Y tenemos Retrato Realiza Con lápices De colores Vamos a entrar Rápidamente A técnicas De acuarelas A ver Como el mismo video Lo dice Yo recuerdo Que ese curso De aquí Lo tomé Porque está En oferta Creo que me costó Muy barato Creo que estaba Entre 20 soles O algo menos Lo compré Justo en el tiempo Cuando me empecé A interesar Por las acuarelas Eso de aquí De técnicas Experimentales Entonces dije Yo ya sé pintar Con pinturas acrílicas Ya sé pintar Con pinturas exiles Entonces quería Empezar a pintar Con acuarelas Cuando yo printé Mi primer dibujo Acuarelas Que fue un Hulk No me quedó Tan bien Creo yo Ahora Como en ese tiempo Pensé que me había quedado bien Como ahora ya sé Pintar Con acuarelas Pero Yo aprendí Con bastantes Tips De YouTube De algunos videos De acuarelas Yo creo que este curso Te va a servir Si eres muy principiante O sea Si quieres tomarlo Desde cero Igual Yo te digo Que hay cursos En YouTube Donde te pueden explicar Casi Parecido A lo que está aquí Así que Eso de pintar Acuarelas Amigos Si lo he visto En YouTube En un montón de videos Pero Si te quieres Tomar este curso Lo puedes tomar Gorras Gorras Lo recomendarías Miren Aquí yo mandé Un dibujo mío Aquí está Miren Mi primera tarea A casa Todos dibujando flores Y yo mandé Yo mandé a mi ser Ahí todo ensangrentado Recuerden que este video Es muy antiguo En el canal Bueno Eso fue lo que yo mandé Así que Gorras Recomiendas Somar Si Bueno Si está en oferta Lo puedes tomar Yo te digo Si la verdad Si está en oferta Tómalo Porque es bueno Igual Hay muchos tutoriales En YouTube De cómo utilizar Desde nivel 1 Al nivel 10 Creo que acuarelas De tipos de papeles Tipos de pinceles Y muchas recomendaciones Que puedas encontrar Así que Ya te dejo tu criterio Yo la verdad Me parecía con ese video Ya sabía Todo lo que venía aquí Más o menos Cuando lo empecé a ver Video tras video Pero igual Es como tomar una clase No sé De cualquier Tipo de curso Que te manden a prácticas Practica 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 Ese curso Es de muchas prácticas Te dejan bastantes Cosas por hacer Así que Vamos con el siguiente curso Y nos vamos con el último curso Amigos Que es Retrato Realiza con lápices de colores Este curso Fue el primero que tomé No recuerdo Cuanto me costó La verdad No sé cuánto estará ahora Luego vamos a revisarlo Cuanto están actualmente Porque yo si te digo Que los cursos No pasan de 50 soles Pero en algunos Los compré en oferta Yo recuerdo que he comprado Full en oferta Porque ya No sé A veces por ejemplo Dice top ventas Quizás son los más recomendados Y son los que lo ponen en oferta A veces por eso Que tienen una gran cantidad De acogida El retrato de realiza Aquí lo utilicé Justo cuando yo Ya había hecho Por ejemplo A Tokio de la casa de papel Había hecho A Black Widom Había hecho Al Joker Entonces dije Voy a tomar A ver el curso De pintar realiza A ver qué tal va Así que vamos a introducir Esta parte del video Rápidamente Nos metemos aquí A empezar el curso En retrato realiza Y vemos Bueno Viene introducción Herramientas y técnicas Zonas del rostro Dice camino El retrato El retrato Y proyecto final Como les digo Te mandan tareas Tienes que ir cumpliéndolas A medida que vas a avanzar En el curso Borras Pero me puedo saltar Te puedes ver todo el curso La cosa es que Si te quieres sacar el certificado Como te digo Tienes que cumplir todas Mandar las tareas Y luego Para pagar el certificado Tienes que pagar Como 50 soles Pero lo que no sé Es si Te valía para todos los cursos Que has comprado O solo para uno Es lo que no sé Así que Vamos a entrar aquí Herramientas y técnicas Bueno Entramos en esta parte Del curso Y lo que nos muestra Es más o menos Cómo combinar colores Obviamente Cuando yo entré Y vi Que estaban Los Prisma Color Premier A un lado Una marca que no conozco Que son Esos colores naranjas Y arriba Creo que están Los Fabián Castillo Amigos Y dije A la mierda Entonces Obviamente Este curso Es solamente Para las personas Que tienen Lápices de colores Profesionales Porque amigos Aunque tú sigas La técnica Te puede ayudar Y servir Colorear con tus lápices Escolares Pero obviamente Hay personas Hay personas Que quieren que le quede Igualito Bueno A lo que miró En pantalla Y bueno No te va a quedar Tan igual Porque si tienes Colores escolares Muy básicos No te van a combinar Muy bien los colores Encima Si no sabes dibujar Pues su retrato Va a quedar Mal Y encima Con el coloreado Se va a ver Peor Así que Yo te recomiendo Primero Aprender a dibujar Y luego A seguir Este tutorial Si no quieres Aprender a dibujar Y vas a calcarlo Porque hay muchas técnicas De cómo calcar La imagen del retrato O usar la cuadrícula Que prácticamente La cuadrícula Es como calcar Pero paso a paso No es como que Te metes un cuadrado Avances una rayita Otro cuadrado Avances otra rayita Otro cuadrado Avances otra rayita Y bueno Así puedes empezar Con ese curso Porque Te muestra Cómo colorear Y cuáles son las herramientas Que utiliza Este Profe Los colores Si son profesionales Van a combinar Muy bien Obviamente En este video Y la técnica Que más me gustó Fue una Que Voy a decirles Aquí cortito Cómo es Esta técnica Que mostró Elia Miren Esta parte Del clip Ella tenía El dibujo hecho Y lo muestra Cómo colorearlo Recomienda Imprimir Muy grande Tu imagen Y también Para comenzar A colorear Tienes que colorear Bueno En un espacio Grande Para aplicar Detalle Tras detalle Inclusive Nos dice Que no te enfoques A la hora de colorear En todo el dibujo No te aloques Amigos Es lo que yo entendí Sino que Te concentres En una pequeña Parte mínima De tu dibujo Y colorealo Muy bien Y luego Vas Poco a poco Progresando En cada sección Que vas añadiendo La mayor cantidad De detalles Que les hagas Y la mayor cantidad De porosidad Que tenga la piel Te va a servir Bastante Es muy complicado Pintar Si Si es con colores Escolares También Pero con los pros Te van a quedar Como que una Colarización Más chévere En esa parte Me gustó Bastante Amigos Porque Él muestra Cómo colorizar Una sección Personal Es lo que nos Recomienda En este curso Amigos Es enfocarnos Como les digo En alguna parte Nada más En una parte Del rostro Para luego Colorizar Obviamente Este tip Me sirvió Bastante Y creo que También los puede Servir a muchos De ustedes Es como que Tengo el rostro Pero solo me Dirijo a pintar Esta parte Del cuadrado Luego voy a añadiendo Más 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 Y así Terminas de Colorizar Conjuntamente Todo Así que Yo creo que A la gente Que ya tiene Conocimientos De cómo colorear Les va a servir Bastante Este tutorial Actualmente No sé cuánto Está Pero yo creo Que no pasa De 50 soles Igual Este proyecto Yo lo miré Nunca lo he puesto A prueba No he dibujado A partir O sea Yo me quedé Con mis dibujos Anteriores Y luego Ya no seguí ¿Por qué? Porque yo creo Que básicamente Aquí tienes que Aprender a dibujar Realismo Para luego Aprender a colorearlo Si no eres Buen dibujante Por las puras Vas A gastar dinero En Aprender a pintarlo Así que amigos Vamos con las Recomendaciones Finales De estos 5 cursos O 6 cursos Y las recomendaciones Finales Serían estas Amigos A ver Tienes que fijarte Muy bien Lo que vas a comprar Y fijarte bien En qué programa Lo está haciendo Hay muchas personas Que lo han comprado Quizás Y seguramente Se han encontrado Con algún curso Que dice Procreate Que básicamente Eso solo viene En iPhone En las tablets De iPhone Hay personas Que han comprado Como yo Que compré Ese Bueno Curso de ilustración Y lo hacían En Clip Studio Y yo no tenía El programa Pero como yo Sé manejar Otros programas Apliqué Lo mismo Con otro programa Así que Hay que fijarse Bien en lo que Vas a aprender Y trata de conseguir Ofertas Siempre hay ofertas Sobre todo Cuando compras Un curso Los siguientes Te salen Como que en oferta Eso me pasó a mí Compré el primero De colorear Y luego me salió Una oferta De dos cursos De pintar en digital En Photoshop Que estaba muy barato A mi parecer Encima Creo que a veces Por comprar Un curso Se dan un cupón De descuento Para que puedas Comprar un curso Más Como que te van Enganchando Pero obviamente Yo eso no lo compré Todo de porrazo Me compré los cinco cursos En un mes No Compré uno Probé Dije Ah bueno Luego me interesó más El tema de ilustración Y luego Ustedes saben Que me interesó Un poco más El tema De las acuarelas Con las acuarelas Si me di un Carazo Contra la pared Porque yo ya sabía Y tomé un curso De principiante El de lo digital Si me gustó bastante Y el de coloreado Como saben Realiza Lo he visto Les he recomendado Algunos tips Que nos dio Ese señor Y si ustedes Lo quieren seguir Les va a servir bastante Si sobre todo Tienen ustedes Sus colores Profesionales Hay muchos otros cursos Aquí que les pueden Interesar Que Pues infinitamente Es como que Es como que Si yo agarrara Y le propusiera A Domestika Vender un curso Allí Más o menos Así es Obviamente Durante el proceso No es un tutorial Completo Eso también Les quiero decir No es que Ah ya Me va a enseñar A pintar realismo Debe ser como 8 horas El curso 10 horas Pintando Todo el proceso De la nariz No No es así Es solamente El proceso De alguna parte Y te dicen Cómo continuar Haciéndolo Eso lo digo Porque seguramente Ustedes piensan Ah realismo Pucha Cómo demorar el curso 20 horas 50 horas Todo el día Pintando Dándome consejos No Solo te dicen Utiliza tal color Pinta tal sección De esa manera Tal cual Como cuando Ustedes ven mis videos En youtube Y les digo Mira Ese color Usirve para tal 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 Tienes que pintarlo De la siguiente manera Parecido Ahora Ahora Los cursos De digital Si te pueden Seguir más Porque Tomas herramientas Tomas tips Y aprendes demasiado Con un programa Que quizás No conocías tanto Conoces lo básico Pero no conoces Mucho sobre él Así que Eso me sirvió a mí Así que Si recomiendo Estos cursos Los recomiendo Amigos Para toda la gente Que quiera aprender Muchísimo más De lo que ya Sabes Ya saben que Cualquier tip Te puede ayudar A mejorar A la hora de dibujar Colorear O aprender Muchos otros Programas Que podemos Descargar fácilmente De internet Y ahora En esos dos años Que fue el tema De la pandemia Amigos Pues me sirvió Bastante a mí Para tomar algunos tips Y aprender De otras personas Así que Espero que les haya gustado Este video Pues puedan ver Algunos cursos Que les guste Quizás Y tomarlos también Así que Dejen sus comentarios Si quieren otro Tipo de video Así Así que Nos vemos La siguiente semana Con un nuevo Video